El presidente Andrés Manuel López Obrador se enteró que otra vez lo están enfermando y ahora del corazón. Raimundo Riva Palacios, un chayotero comprobado que cobraba millones del gobierno de Peña, además de recibir chayote por parte del gobierno que encabezó Miguel Ángel Mancera en la Ciudad de México, hoy lanza una columna afirmando que el presidente Andrés Manuel López Obrador no hace viajes, vuelos largos, porque su corazón no aguantaría. El presidente solo movió la cabeza, sonrió y le mandó un mensajito. Amigos, amigas, les invito a que se suscriban a este canal, que activen la campanita de notificaciones para que les lleguen todas las notas al instante, inmediatamente que publicamos una información, ustedes ya se estén enterando. Raimundo Riva Palacios, este señor que está comprobado que recibió chayote, y hay que decirlo así, miles de pesos del gobierno de Peña, además de recibir dinero también del gobierno de la Ciudad de México, cuando estaba al frente Miguel Ángel Mancera, escribió una columna afirmando que el presidente Andrés Manuel López Obrador está enfermo y por eso no viaja y no hace vuelos largos porque su corazón no va a aguantar. Esto es lo que dice este señor en esta columna que la titula López Obrador para siempre, donde dice, Andrés Manuel López Obrador asegura que reelegirse no está en su cabeza ni en sus planes. Muchos no le creen, pero esta idea también ha sido muy consistente a lo largo de los años. Sin embargo, el hecho de no pretender hacerlo no significa que la construcción de un andamiaje para la preservación de su proyecto a través de los años no sea de la más alta prioridad. A López Obrador le urge establecer esas bases para levantar el nuevo edificio que ternice lo que comenzó en diciembre. Sabe, porque así lo ha dicho, que el respaldo popular que tiene ahora es efímero y tiene que aprovecharlo. Hay quien piensa que su ideal es maximato, como el de Plutarco Elías Calles, pero no es así. Le urge consolidar su visión de país de forma muy rápida porque cree que su corazón no le alcanzará para acabar el sexenio. Pese a que no hay ningún indicio de que esté mal, incluso su rechazo a viajes largos en avión tiene que ver con este temor. Esto es lo que dice este personaje chayotero comprobado, quien se dice que estuvo en la nómina de Pemex recibiendo chayote donde se le daba dinero por supuesta publicidad a una página de internet que no tenía vistas, ni siquiera era conocido. La lista de periodistas guachicoleros que succionaban dinero de Pemex a través de sus sitios de internet. Y entre esta lista, amigos, amigas, aparece Raimundo Riva Palacios. Aquí lo vemos, Raimundo Riva Palacios recibiendo por su diario Eje Central, que nadie lo conocía, recibió un millón veintinueve mil pesos, así como lo estamos escuchando. Y también hubo un top diez de periodistas mantenidos por el gobierno de Mancera, donde recibía también Raimundo Riva Palacios, grandes cantidades de dinero, trescientos ochenta mil pesos. Columnista del financiero y propietario del portal Eje Central, Raimundo Riva Palacios recibía toda esta lana. ¿Y cómo es que se relacionó Raimundo Riva Palacios con Mancera para poder recibir chayote? Pues su esposa tiene una amplia amistad con Miguel Mancera y es por eso que este señor, esta es la esposa de Raimundo Riva Palacios, es por eso que este señor le daba chayotito al esposo de su querida amiga. Hoy en la conferencia matutina, esto fue lo que le dijeron al presidente, se enteró el presidente de estos dichos y respondió. Y vamos a ver de qué forma respondió el presidente porque dejó sorprendido a más de uno, porque le dejó un mensajito a Raimundo Riva Palacios. Antes ya el presidente los había retado a que trabajen como él lo hace y nadie le ha entrado al reto. Y en un momento lo vamos a ver. Buenos días, señor presidente. Yo quisiera irme de las tostaditas y las camaritas a su corazoncito, porque hoy Raimundo Riva Palacios dice que usted se va a morir, que está muy enfermo del corazón, que no va a terminar el sexenio y que por eso no quiere tomar vuelos largos. ¿Qué tiene que decir al respecto? Lo último es que no… Que no toma vuelos largos porque está muy enfermo del corazón y se va a morir muy pronto. Eso es lo que escribe Raimundo. No, estoy al 100. Nada más. Estoy muy bien de salud. Afortunadamente no tengo problemas de salud. Todo mundo sabe, soy hipertenso, me dio un infarto, me atendieron bien, tomo mis medicinas conforme a lo que el médico me indica y me siento muy bien y me siento muy bien, gozo de cabal de salud. Y yo creo que no hay que hacerle mucho caso a esas cosas. Es como esto, yo ni debí enseñarlo, pero eso es lo mismo, porque es estar dando la importancia a lo que no es fundamental. O sea, yo mientras viva voy a cumplir con mi responsabilidad y es una dicha enorme, es uno de los momentos más felices de mi vida, el que estoy ahora viviendo, porque me permite servir a los demás. Luchar en pos de otros es la aplicación del amor al prójimo, tiene que ver con mis ideales, tiene que ver con mis principios, es responderle a la gente que nos dio su confianza. Yo quiero mucho al pueblo porque a mí me quieren muchos y yo los quiero igual y un poquito más todavía. Entonces, estoy muy comprometido con la gente. Yo no voy a fallar, no es fácil esta tarea. Hay grandes, graves problemas nacionales, pero voy a hacer todo lo que pueda, lo que humanamente pueda por llevar a cabo la cuarta transformación de la vida pública del país, por sacar adelante al país. Y estoy optimista, vamos bien. Tenemos asuntos pendientes, esto de la inseguridad es un desafío, tenemos que enfrentarlo. Lo demás, ahí va, incluso la economía, considero que va bien, es muy polémico esto del crecimiento, pero hemos contado con suerte, se está fortaleciendo mucho la economía popular, la economía abajo, porque estamos destinando muchos recursos a la gente y esto se complementa, felizmente, con el incremento de las remesas. Están llegando recursos que mandan nuestros paisanos a sus familiares como nunca. Esto es lo que dijo el presidente, no hacer caso a ese tipo de comentarios y concentrarnos en lo que realmente interesa, no esas burdadas. Antes el presidente ya había retado a todos estos señores que lo enferman cada mes y les dijo, los reto a que trabajen al ritmo que yo estoy trabajando. Bueno, señor presidente, ya que habló de salud preventiva en este momento, usted ya nos ha hablado en repetidas ocasiones de su estado de salud, de la condición en la que se encuentra, repite constantemente que está al 100, sin embargo, el PRI en la Cámara de Diputados impulsa una ley para que el titular del Ejecutivo tenga que dar a conocer a detalle su condición física, sus padecimientos, sus malestares y las consecuencias que esto pudiera tener. Si tiene una opinión al respecto, algún comentario sobre lo que está impulsando el revolucionario institucional. No tengo un problema, le puedo mandar mis análisis clínicos y estoy bien y de buenas. Miren, se cuestiona mucho el que tenga hipertensión, esa es mi enfermedad, eso fue lo que me llevó al infarto. Pero estoy muy bien, agradezco a la ciencia, a la naturaleza, al creador de que estoy vivo y estoy perfectamente bien. Me gustaría que quienes sostienen que estoy enfermo hicieran la jornada que hice el pasado fin de semana de visitar en tres días cuatro estados, 600 kilómetros. diarios de caminos. No tan buenos caminos. Entonces me gustaría que ellos hicieran eso, a ver cómo si se iban a levantar temprano el lunes para seguirle. O sea, acerca de mi edad, pues ya se sabe. Esto es lo que dijo el presidente Andrés Manuel, quisiera que hagan las jornadas que yo he hecho, que se levanten temprano estos señores, porque seguro se levantan hasta las 11 de la mañana haciendo lo que yo hago. Amigos, amigas, esto ha sido todo. Espero que les haya gustado toda esta información. De ser así, no olvides suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones para que te lleguen todas las notas. Nos vemos, nos vemos en un ratito en un próximo video. Bye. Chau.